Un gusto estar con ustedes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, Julio Valdivieso está con nosotros y el ingeniero Jorge Villacorta, vamos a hablar con ellos sobre el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, son dos personas que usted conoce ya en nuestro país. Vamos a recordarle fragmentos, digo, voy a leerle fragmentos de lo que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén en el discurso del primero de mayo del Día del Trabajo en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Dijo, el Salvador ya no es la finca donde los grandes empresarios se pueden pasear, ¿no? Haciendo referencia a administraciones anteriores donde según el presidente Salvador Sánchez Serén los empresarios manejaban a su antojo el gobierno. El mandatario mandó un mensaje a la oposición, comentó que no sueñen con que van a derrotar al gobierno actual del FMLN y al mismo tiempo envió un mensaje a los ciudadanos y expresó que estamos con ustedes y con sus demandas. Nunca, o nuestra historia, es una de cambio y no puede ignorar a la clase trabajadora, dijo el presidente Salvador Sánchez Serén. No nos van a echar atrás con el ajuste del salario mínimo, vamos a seguir llevando adelante la propuesta de pensiones. Pero, en ese marco, también el presidente Salvador Sánchez Serén habló de un intento de golpe de Estado. Dijo, no van a pasar, dijo cuando se refería precisamente a acciones que a su juicio forman parte, digamos, de una estrategia, según el mandatario, de una estrategia que podría intentar un golpe de Estado según lo consignan los medios de comunicación y tras el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén este primero de mayo. Jorge Villacorta, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias. No hay duda de que el primero de mayo es una fiesta de los trabajadores. Uno esperaría que fuese exactamente eso, es decir, el rol de las gremiales de trabajadores sindicatos o de segundo o tercer grado, quienes se pronunciaran, quienes se encabezaran, de tal manera que fueran los trabajadores y sus dirigentes los protagonistas de las fiestas. Y son los que deberían de estar señalando el discurso de interés y los señalamientos y las dificultades que se dan de los trabajadores. A mí siempre me pareció inconveniente, sí, quizás la palabra es inconveniente, la participación de los partidos políticos en una fiesta que es de los trabajadores. Porque entonces ahí se mezclan cosas y resulta que los sindicatos, que las organizaciones de trabajadores se van convirtiendo en corredas de transmisión de los partidos políticos e incluso del partido de gobierno, que es peor todavía. Y yo creo que ahí, si avanzamos, si creemos en democracia, el rol de los partidos políticos es uno, el rol de los sindicatos es otro y debe de preservarse esa libertad sindical, esa expresión gremial de los trabajadores. Pero como usted dice, es una tradición más bien, ¿no? Tal vez no es conveniente, pero es una tradición. Se fue dando eso y creo yo, honestamente, inconveniente para los trabajadores, para la democracia y para el país que los sindicatos se conviertan en eso, en corredas de transmisión y tengan apellido, sindicato tal, entre comillas, PDC, sindicato tal, entre comillas, ARENA, sindicato tal, entre comillas, FMLN, creo que eso es absolutamente inconveniente. Primer elemento. Segundo elemento, el discurso del presidente. Yo, me parece que es un discurso, obviamente, de ocasión. El discurso tiene que ser, uno puede entender que haya un contenido de clases, para decirlo en buen castellano. Quizás lo que pasa es que en este momento la ciudadanía espera una búsqueda de mayores niveles de encuentro, de soluciones para el país, de todos. Y el discurso no contribuye a eso. ¿Y qué es un discurso de ocasión? ¿Perdóneme? ¿Qué es un discurso de ocasión? Un discurso de ocasión es para satisfacer un hecho mediático momentáneo. Si usted va a una boda, pues va a hablar de las bellezas del matrimonio. Si usted va a un bautizo, va a decir, bueno, mire el rol de los padrinos y de un cristiano. Sí, pero ni la boda significa que el matrimonio sea una belleza, ni quiere decir que el echar agua al niño ya lo convirtió en cristiano. A eso me refiero a un discurso de ocasión. Claro, el discurso del primero de mayo debería, yo puedo decir, es irrelevante cuando lo hacen, pero cuando lo hace el presidente de la república, deja de ser irrelevante. Y yo creo que ahí está el punto, por eso lo señalo. El presidente tiene la obligación constitucional de buscar armonía, de provocar armonía, porque él es el líder de los salvadoreños, es el presidente legítima y legalmente electo, como es el presidente Sánchez Serena. Entonces, en el discurso, por ejemplo, los temas de enfrentamiento a la prensa, a mí no me parece que eso sea lo más conveniente. Yo puedo entender que el partido de gobierno tenga dificultades con la prensa. Eso no es nada extraño. ¿Crees que las tiene o no las tiene? Y los que los tiene y los debe de tener, eso no es extraño. Pero que el presidente de la república sea quien asuma eso y diga esa confrontación con los medios, hace que entonces, muchachos de la universidad que están en los movimientos, por eso ponen la A, ¿verdad? Y la bandera negra del anarquismo, Bacunín y compañía, que son sus mentores allá de hace dos siglos. Entonces, que esta gente venga y ponga a pintar bienes de una televisora, de un medio. De la propiedad privada, digamos. Claro. Esos son extremos de gente con esas enfermedades mentales, pero el problema es que con el discurso del presidente, pareciera inmediáticamente puede ser usado por la derecha, hombre, para decir, mire, esta es una muestra, esos que fueron ahí son mandados por el FMLN. Yo estoy seguro que no, pero esa es la impresión que se genera. Y además, el tema del discurso del golpe, ese es otro elemento. A ver, ¿existen acciones o grupos, posibles grupos, que estén, digamos, entusiasmados con la posibilidad de un golpe? Mire. Eso es lo que se denunció más bien, ¿no? La existencia de grupos que podrían estar entusiasmados con una situación de un golpe de Estado. Imagínese qué cosas no me gustaría a mí, qué tendría yo en la cabeza y qué tendrá usted de deseos, no solamente de alguna orientación u otra, pero deseos. Yo puedo decir un montón de cosas, pero eso significa que porque yo estoy deseando, soy otra cosa, me parece honestamente que es tirar el argumento. Es que eso es lo grave, que sea el presidente que lo diga. Allá a la vuelta en la esquina está lo de Honduras. Pueden decirlo. Sí, pero el caso de Honduras, el golpe de Estado, es una cosa que es lo que yo no entiendo. Los golpes de Estado no se hacen sin fusiles. Los golpes de Estado se hacen con fusiles porque se trata de sustituir un sistema, un sistema, una institucionalidad legal, institucional, que usted con un golpe la quita y comienza a legislar a través de las decisiones del Ejecutivo que está en manos de las Fuerzas Armadas conciviles. Perdóneme, eso del golpe suave, usted me puede decir la salida del presidente y la vicepresidente de Guatemala es un golpe de Estado. Hombre, por Dios, ahí simplemente descubren actos de ilegalidad, de corrupción y que la misma institucionalidad señala. es que la legislación establece que nadie es impune, nadie está por encima de la ley. Entonces, muy presidente puede ser, pero si se le demuestra en una investigación cometimientos de delitos, hombre, puede dejar de estar allí, se le hace un antejuicio. Todo eso está establecido, que el abogado nos puede ayudar. Vamos a ver. Por consiguiente, eso no es golpe, por Dios. Sí, lo de Guatemala, ¿no? Bueno, y en este momento... ¿Lo de Honduras qué era entonces? Solo para terminar su primera participación. ¿Qué fue? El ejército participó. Ajá. Ahí sí, y sacaron... ¿Fue golpe de Estado? Claro que sí. Y lo sacaron al señor en ratrapos menores. Entonces, significa de que no estamos exentos de esa situación, de esa realidad, más bien, en Latinoamérica y en Centroamérica, ¿no? Donde hay fusiles. Hay posibilidad de un golpe de Estado. Vamos a ver, Julio. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a todos los trabajadores en su día por el domingo primero de mayo. Creo que es una gesta histórica sobre ese tema. En segundo, yo creo que hay que distinguir entre el discurso que se le da a una base de su partido y a un discurso que da un presidente a todos los salvadoreños, ¿verdad? Es decir, a los que votaron y a los que no votaron. Él ostenta la calidad de presidente de El Salvador y es de todos los salvadoreños. Entonces, a mí me pareció que era un discurso dirigido a sus bases, ¿verdad? Tradicionalmente, el primero de mayo, Romero Víjore, ha sido como la expresión de mucha gente de izquierda que ocupa el día para tratar de expresar, dijéramos, un poco más allá, pintando paredes, maldiciendo a las autoridades. Lamentablemente, aquí, ahora los papeles cambiaron. Entonces, creo que el discurso, lo que la ciudadanía esperaba era un discurso conciliador, un discurso de esperanza de que se ha tratado de romper la polarización, que es lo que tiene este país metido a donde está. La polarización sigue siendo el cáncer que está corroyendo. Yo siempre he creído que para bailar se necesitan dos. ambos tienen justificación, pero al final de cuentas, creo que es el país el que está pagando los platos rotos. Aquí hubo, en México, ya un antecedente, hubo un triunvirato entre lo que era el Estado, el patrono y el trabajador. por naturaleza, Romeo, el capital y el trabajo son factores de la producción que están en constante, dijéramos, interchoque. Entonces, hubo un acuerdo entre los patronos y los trabajadores en qué cosas. Bueno, en salario, en no prestaciones, y uno se comprometía a pagar los salarios reales y el otro se comprometía a no hacer huelga. Y el Estado era el árbitro que jugaba. Si aquí no llegamos a un entendimiento, nos vamos a ir cada vez... Para mí ya estamos... Solo quiero preguntarte, ¿y el presidente no puede hacer una denuncia en aras, digo, de la conciliación y que es el primer mandatario de la República y por lo tanto está llamado a la armonía y todo eso? ¿No puede hacer denuncia? Cómo no, lo que pasa es que constitucionalmente es el llamado a buscar esa armonía social. Pero no lo inhibe de que pueda hacer una denuncia. Pero no lo inhibe de lo que puede. Lo que pasa es que hay formas de querer hacer los planteamientos, el lugar, el momento para hacerlo. Nadie le discute que tenga todo el derecho de hacerlo. El tema es el día en que lo hace y frente a quién lo hace. Ese es el punto a discutir, ¿verdad? Yo creo que los asesores del señor presidente, que a mí en lo particular me parece que es un hombre que ya peina canas, sensato, ¿verdad? Sensato, esa facilidad le ayuda. Pero se equivocan en el sentido de que porque ven así, esa sensatez y esa prudencia no es firme. Creo que los asesores debieron de interactuar un poquito más en el sentido de que no era ni el momento y que lo que el país está demandando en este momento es una reconciliación. En las acciones que tú estás viendo y estás analizando diariamente, encuentras acciones o algunas acciones que te lleven a concluir de que hay, digamos, una intención tal vez no deliberada, ¿no? Pero intención de algunos sectores de boicotear, de encerrar, de ahogar a este gobierno porque por ahí más o menos viene un poco el discurso, ¿no? Cuando lo fundamenta, el presidente de la República se refiere a cuestiones como por ejemplo la falta de apoyo para algunos préstamos, lo que sucede de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es decir, conjunta una serie de acciones que le llevan, entiendo a concluir, de que hay un esfuerzo por mantener estrangulado a este gobierno, que sería lógicamente una cuestión distinta a un posible golpe de Estado. Sí, fíjate que yo siempre había dicho que esto era una luna de miel y así lo había catalogado, ¿por qué? Porque era la ola del momento y todos tenían que montarse en la ola dado que el tema de seguridad aparentemente, y digo aparentemente, ojalá me equivoque, unió a todos los partidos políticos y a todos los institutos en función de un fin específico. Pero venía la prueba de fuego, ¿de dónde iban a pagar? ¿Cómo iba a sostenerse todo este plan de seguridad? Y tú has visto ahora ya la posición, dijéramos, que ya no es tan unificadora y sólida. Entonces, era lógico esperar. Para mí, dije, esto es una luna de miel que ojalá dure por lo menos un mes, más allá de la fiesta. Y no ha sido así, por lo menos, yo esperaría que ahora en esta plenaria por lo menos se discute y se llegue a una posición. La delincuencia no puede seguir esperando. Entonces, yo creo que válidas las inquietudes que pueda tener el presidente. Ahora, aquí no es que el presidente haya hecho un planteamiento y que la oposición, que mi criterio, no hay oposición, no hay oposición. ¿Tú crees que no hay oposición? No, no hay oposición. ¿Y ARENA qué es entonces? ARENA es un partido que está tratando de jugar a la oposición y cuando digo oposición porque tiene que ser constructiva, tiene que ser propositiva para poder hallar solución. Entonces, no es que el frente sea bueno, es que ARENA no ha hecho lo que debería de hacer. Es más, yo sí estaría preocupado de que estén casi empatados con el gobierno. Estoy hablando de como instituto político, un gobierno desgastado, un gobierno que por el hecho de estar en el gobierno... Debería estar arriba. Debería estar arriba. Es decir, para mí sí me preocupa que la oposición no está jugando el rol que debe de jugar. Ok. Bueno, Jorge, le leo textualmente, ¿no? Esos párrafos que son parte del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿No sueñan con que van a derrotar al gobierno actual del FMLN? De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la oposición utiliza los medios de comunicación para lanzar campañas de difamación y miedo. Aquí intuye uno que se estaba refiriendo al tema este del robo del siglo y toda esta cuestión que se ha venido desarrollando a través de... Sí, porque no encuentro una campaña reciente a la cual se haga referencia en este momento. Ya no lo hacen a través del ejército, dice, refiriéndose a los golpes de Estado. Ya no se hace a través del ejército y la policía, porque la policía cambió y ahora está al servicio del pueblo. Considera que los medios engañan, mienten y ponen al servicio de los sectores de la derecha por lo que hizo, o se ponen al servicio de los sectores de la derecha por lo que hizo un llamado a la población a tener criterio propio, dice. No se dejen engañar, imponer campañas y analizar la información a partir de la realidad que vive el país. La derecha reacciona porque este gobierno no está favoreciendo sus intereses. Vamos, dos cosas. Las campañas a las que usted hace referencia que pudieran ser son campañas del sector privado. Claro. Me explico. Y compran una pauta, un espacio en un medio de comunicación y el medio de comunicación las publica. ¿De cuándo acá eso implica que el medio, que los medios sean responsables de campaña? Los que mienten. Los que mienten y los que mienten o hacen campaña son los que están pagando esa pauta. El medio lo que hace es reproducir lo que eso viene y deja de ser un anónimo porque está escrito por ley hasta donde mi experiencia me da, yo no puedo publicar nada ni decir nada sin dejar mi número de dud y que no es el responsable, etc. Eso por un lado. Yo voy a seguir insistiendo en esto, miren, el FMLN tiene la cantidad que quiera de funcionarios, de dirigentes como para decir eso que se dijo y más, mucho más. ¿Por qué tiene que ser el presidente de la república que es la figura más importante del país y que es en concreto una especie de la última instancia en un proceso de solución de conflictos, de problemas? El presidente de la república es una institución que debería estar preservada para, frente a los conflictos que se dan y en un país como este que vivimos en permanente confrontación, exista una figura, una instancia que ponga no arbitraje, sino que signifique un mínimo de entendimiento de búsqueda de solución razonable y racional. Entonces, para mí, el presidente dice usted, tiene el derecho y puede decir lo que le dé la gana, sí, pero ese no es el punto. No, yo no lo dije, lo preguntaba así, no es cierto que el presidente tiene el derecho. es conveniente o no, le sirve al país, le sirve al partido hacer eso. Yo, honestamente, creo que no. Creo que el presidente debería de ser apartado de esos niveles de confrontación y hay suficientes. Medardo puede hacer eso, cualquiera, Lorena, cualquier dirigente del partido puede decir lo que le ronca la gana en esta libertad de expresión con que contamos y qué bueno que tenemos libertad de expresión para decir lo que nos da nuestra real gana. Que, por cierto, es el día de la libertad de expresión. Lo que pasa es que él no habló como presidente del partido, él tiene la cachucha de presidente de la república. Él es presidente de la república. No se puede desligar de ese punto. Yo sí creo que el presidente es la última instancia que no puede permitirse ni equivocarse en el buen sentido de la palabra y él es el llamado a tratar de balancear. Nosotros somos un régimen presidencialista, Romero. Por mucho que hemos querido avanzar, siempre la presidencia ha significado, dijéramos, el que puede, aunque en la realidad hoy, en estos tiempos, se haya topado con un montón de situaciones. Entonces, yo sí creo que debió haberse hecho a través del secretario de comunicaciones, si se quería presentar una posición como ejecutivo, ¿verdad? Y que el presidente jugara el rol, dijéramos, de intermediario. Porque al final, que es lo que la gente percibe, y ojalá que se equivoque, es que este tema de la polarización, este tema de la ideologización, ¿verdad? no va a llevar a ningún entendimiento. O sea, ¿qué ganamos con eso? ¿Gana el país? Yo creo que ni el mismo partido, ni el mismo partido tiene réditos con un discurso con esa magnitud de conceptos. Entonces, yo sí creo que ahí se le fue la asesoría. Y el pleito con la prensa, mira, a ningún gobierno le es aconsejable enfrentarse, ni a la prensa, ni a la iglesia. Y peor aún que el presidente de la república entre en esa ruta y genere esa impresión. Me parece que no es aconsejable. No le conviene pelearse, aun cuando están equivocados la iglesia, o por ejemplo... Tienen que pelearse otros. Es que, ¿por qué tiene que ser el presidente de la república? Quiero dejar bien claro eso. Ese es el punto de estar insistiendo. Es la institucionalidad presidente. Hay otros cuadros que pueden y lo deben hacer otros cuadros. Deben de señalar los abusos de la prensa, que los puede haber y los hay. Esos deben de señalarse. Pero, no tiene que ser el presidente quien encabece y se enfrente a armar esta situación. ¿Y con instancia después de eso qué? ¿Cuál? ¿Quién va a hacer el llamado ahora a los medios para decirle, miren, esta es la situación y hay que enfrentar la seguridad? Se cierran las posibilidades de acercamiento. El tema de seguridad que usted decía. Claro que un partido de oposición a medias va a tratar de obstaculizar lo que haga el gobierno en un país como nosotros que vivimos pensando qué me da votos y qué me quita votos. Y así decido. Claro que sí. Bueno, y el SMLN no hacía exactamente lo mismo cuando el SMLN aprobó un préstamo a ARENA. Sí. ¿Por qué se creó el FODES? Por eso. Precisamente por eso. Porque cuando ya no había posibilidad de tener recursos de préstamo en el tiempo del presidente SACA se creó eso por eso. Por consiguiente eso no es nada extraño. Ahora, eso significa golpista. Ahí es donde yo creo que se estira el argumento. Ese es el tema. A mí me parece interesante lo que ustedes dicen en términos de que a lo mejor el emisario no era el más adecuado para este mensaje. Pero más allá del emisario que en este caso fue el presidente de la república la pregunta más de fondo Julio es independientemente de quien lo diga si hay elementos o no hay elementos que estén precisamente coadyuvando a una posibilidad como la que denunció el presidente. Yo no sé si en Honduras ustedes que son personas que siguen de cerca la política cinco días antes o diez días antes preveían lo que le iba a pasar a Mel Zelaya probablemente no probablemente decían no yo veo la situación y de repente se da esto. Y por lo tanto la pregunta es válida y digo a ver más allá del emisario del mensaje hay algunos hechos que denotan alguna situación como la que eso siempre lo vas a tener los verdes yo lo hago de esta manera el poder real y el poder formal formalmente el gobierno pero hay poderes fácticos como la fuerza armada que están fuera ahí aquí no se puede gestar ningún golpe de estado si no hay las condiciones de respaldo internacional para sostenerlo y segundo si no tienes la fuerza para hacerlo sin esas dos condiciones aquí no se puede no se puede dar uno es un besado distinto a un boicot a un boicot y otra cosa ahora si la oposición erróneamente está pensando de boicotear la gestión de un gobierno y ellos tienen la aspiración de retomar el gobierno creo que estarían cometiendo el suicidio político ahora la pregunta te la voy a hacer están haciendo eso tratando de hacer eso solo déjame ponerla solo déjame ponerla por eso digo que no comparto verdad la visión con que se quiere decir porque si la oposición entre comillas oposición tiene la expectativa de recuperar el gobierno en el 2019 va a ser un trabajo tan malo que si lo logra recuperar verdad entonces va a encontrar un país tan destrozado que va a ser imposible su recuperación y va a ser el acabose del partido entonces yo si estoy claro de que hay hechos aislados hechos aislados de no de de los señores que representan dijéramos entre comillas la oposición no de los que manejan en realidad de las cúpulas de la partidocracia de este país a mi no me preocupa el títere me preocupa el titiritero que es el que está moviendo los hilos a su conveniencia los otros simplemente son una expresión dijéramos pues si acabado el titiritero o neutralizado el titiritero ya no hay problema lo veas pues y eso es normal verdad así que vamos a hacer la pausa Jorge Villacorta cuando regresemos escucho su opinión sobre este tema si se percibe por ejemplo yo insisto sobre esto porque más allá como dije del emisario del mensaje es importante también ver si en realidad a pesar de eso existe en algunas y que es lo que ha cambiado hoy es decir a mi si me llama poderosamente la atención que van 7 años de gobierno de izquierda me explico y tu seguís exactamente con los mismos monopolios que han existido en este país el mismo dólar la misma situación entonces uno se pregunta bueno para que hubiera cambio tendría que cambiar el dólar no pero hay un montón de acciones que se mantienen exactamente se han quedado la misma película pero con actores de la película bueno estamos de regreso Julio Valdivieso está con nosotros y Jorge Villacorta Jorge antes de irnos a la pausa comercial dejamos planteada la pregunta si es el boicot una estrategia para intentar recuperar el poder en el 2018 para la oposición el boicot o las acciones en contra de un gobierno y de estorbar al gobierno en un sistema como el nuestro como dije el objetivo es si yo quiero recuperar al gobierno en el 19 y para eso tengo que demostrar y demostrar que el gobierno del partido que está ahora no pueden hacerlo no pueden gobernar no sirve para poder estar yo ahí el problema es que la situación fiscal económica de seguridad y las otras que podemos mencionar aquí han llegado a tal nivel que hacer eso simplemente sin tener capacidad de demostrar soluciones salidas a eso el resultado es al revés la población al final termina decepcionándose de los políticos de los partidos y de las llamadas clases políticas cosa que no contribuye al proceso democrático al revés no puede haber democracia representativa sin partidos políticos entonces ese es un tema que se hace esa tarea claro que sí lo mismo hacía el FMLN cuando estaba arena y ahora viceversa pero de eso a que me digas esto está llevando a que a que desaparezca o se elimine o se sustituya el gobierno legítima y legalmente electo del presidente Sánchez Serén yo eso no lo veo no veo ninguna posibilidad ni razón ni está la situación para eso tú me preguntaste bueno pero y en Honduras cuando Merce la haya fíjate que por casualidad yo estuve un mes antes en Honduras y percibía usted ese clima era para mí evidente golpe de estado el ambiente del golpe de estado las fuerzas armadas tocando puertas rascando rascando en el suelo el presidente con planteamientos que era evidente que él quería continuar en el gobierno y eso significaba un problema constitucional etcétera además la gente en la calle demandando y generando esa sensación que los militares no soportan era evidente totalmente distinta yo estuve un mes ahí un mes antes y recuerdo a mi esposa a él le he dicho mira aquí esto huele a golpe esto va a generar un problema al mes fue el lío era percibible aquí perdóname tú tienes instituciones que están funcionando a mí me parece importantísima como se ha demostrado que la ley de acceso a la información pública ha sido generadora de toda una lucha que nunca se había conseguido frente a la impunidad institucional y lo está viendo el beneficio de esto cada vez más los políticos se dan cuenta que ya no están en un mundo de impunidad 262 alcaldes yo me atrevo y sé que se van a enojar conmigo pero me atrevería a decir si hay uno que no haya hecho algo similar o igual de lo que estos dos alcaldes han tenido en eso de los cuantos y quizás en algunos casos no sea el alcalde pero si el encargado de las obras el tema de la corrupción el tema de la corrupción y si hace sumatoria de lo que significa esos salarios un tipo que se pone un salario de 6 mil dólares y tiene 6 mil habitantes en el pueblo entonces por dios entonces de eso más el uso del FODES aquí trato de decir que ahora ese mensaje de lo que ha pasado con esos dos alcaldes tiene que poner la barba en remojo al resto de que eso no se puede seguir haciendo y lo mismo sucede perdóname con los diputados el maletín negro que es maletín café dicen esto que va a hacer un diputado cuando le digan mira aquí hay 50 mil dólares en billetes obviamente en 50 mil dólares un montón de billetes y que hago yo con esto muchacho lo voy a llevar al banco ¿no? ¿cómo? lo va a invertir ¿en qué? si tiene que aparecerle bueno y este ¿de dónde con el salario? me explico el tema de la información genera un combate directo a la impunidad eso es un beneficio gigantesco que se está dando ahora y esa ley ¿dónde surgió? ¿cuándo surgió? pues en las administraciones del FMLN qué bueno es positivo eso entonces ¿por qué no reconocer también los elementos positivos que están en este se está caminando? eso es lo que debería estar resaltando el FMLN claro pero entonces el discurso del presidente el discurso del presidente para mí debería ser para empezar no tiene por qué ser en la fiesta pero bueno no tiene por qué ser en el acto de los trabajadores debería ser un discurso de vocación aparte de eso sus dirigentes políticos pueden estar allá pero el presidente pudo haber hecho un saludo de una hora y exponer los problemas nacionales lamentablemente ni vos ni yo somos los asesores lo que nos toca es una opinión ahora ¿sabes cuál es el verdadero problema? que al final la ciudadanía no tiene opción porque bueno aquí podemos gritar decir ¿opción de qué? para poder distinguir entre la izquierda o la derecha es decir al final vos terminás votando y no eligiendo porque qué va a pasar cuando lleguemos dijéramos a la presidencial no a la diputada a la presidencial solo se compiten dos y con suerte tres ¿y quién define los candidatos? ¿quién los define? definen los partidos entonces dice la gente ninguno de los dos me conviene no voy a votar al final se convierte en una elección pero hay más partidos políticos ¿cómo? hay más partidos políticos sí pero hay realidad en los últimos 30 años ¿quién ha competido en una elección presidencial? ARENA FMLN desde que se hicieron los acuerdos de paz y ahí se trató de meter el PSN al principio que yo creo que el pobre candidato que iba ni siquiera la familia votó por él entonces cuando vos ves esa realidad entonces terminás vos votando pero no eligiendo ¿por qué? la experiencia del presidente saca con todo el presidio que tenía y el capital político que el expresidente saca tenía ¿verdad? viste frustrada una tercera vía que parecía sensata y decir hombre bueno aquí debe haber alguien que pueda tener un acercamiento que tenga la idea de poder acercar no se dio en esta elección de diputados el pueblo salvadoreño tuvo la oportunidad de escoger ¿verdad? distintos candidatos y votaron exactamente igual pero votó el 48% es decir que la elección es legal sí pero no legítima porque la minoría terminó diciendo no le veo con este actual sistema no le veo hay que legislar más sobre esto yo creo que sí debe de fomentar la igualdad de cómo participan los partidos políticos o por lo menos que las candidaturas no partidarias se le quite ese montón de requisitos porque te piden que lleves 10 mil firmas que digas con que una campaña de un partido político es grave Honduras tú que has estado más como parlamentario tiene más tiempo de tender la candidatura no partidaria que El Salvador y mira no tiene ni un tan solo diputado producto de esa candidatura no partidaria además aquí mira por algo nos dicen Guanaco acabamos de pasar un evento electoral gritamos todos los que competimos pataleamos pero es malo que existan solo dos partidos bueno dos partidos que tengan la supremacía porque en Estados Unidos así es ah pero me estás hablando 100 años 170 años adelante dentro de poco vamos a tener eso aquí también 100 años pero te voy a decir pero te voy a decir una cosa el árbitro el árbitro que está aquí quien le pidió rendimientos de cuentas al tribunal supremo electoral de toda esa cantidad de cosas que pasó nadie aquí le retrasamos casi un mes Jorge tú sabes que en otros tiempos a las 48 horas ya había quien había ganado que pasamos y quien le está pidiendo cuentas quien de los partidos políticos le ha pedido cuentas de todas esas actuaciones particularmente competí pedí que me entregaran las informaciones de las grabaciones de la mesa donde estábamos nadie se dignó ni siquiera pronunciarse entonces ¿cómo podemos cambiar? me gustaría ver ahora el rol de la fiscalía con respecto a ese punto del tribunal supremo electoral ¿se van a pronunciar o no? porque lo vamos a seguir denunciando entonces yo creo que si el árbitro en el tema eleccionario no está acorde a las circunstancias disculpame vamos a seguir exactamente igual Jorge sobre eso si no pasamos a hablar un poco sobre el tema de la seguridad también porque es un tema importante la participación de la fuerza armada creo que sí bueno estas son medidas aprobadas por unanimidad en la asamblea legislativa las medidas extraordinarias entre ellas la participación de la fuerza armada con mucha más presencia en las calles algo que venía de alguna manera demandando a la población yo no estoy diciendo que sea correcta esa demanda pero estoy diciendo que venía demandando la población pero que además aparentemente está dando buenos resultados tal vez no podemos hablar ahora mismo de una tendencia pero estamos hablando de que de abril y los primeros días de mayo marcan ya una posibilidad de reducción de los homicidios bueno hay una reducción de los homicidios y podría ya dentro de poco tiempo si se mantiene hablarse de una tendencia pero un poco en la pausa ustedes me decían ojo con la participación de la fuerza armada claro mira primero el tema de la seguridad en este momento yo lo yo lo trataría uno es lo que sucede en la asamblea legislativa en la comisión de seguridad de la asamblea no solo hay armonía hay un trabajo de equipo y tú ves ahí a los diputados de arena del FMLN los demás haciendo un trabajo muy bueno hay que aplaudirle al compañero el diputado y al resto del esfuerzo que están haciendo donde hay un problema en hacienda en la comisión de hacienda bueno pero el día de ayer las expresiones de la gente de arena era mire aquí no está en discusión la cantidad de dinero de los 150 y tantos millones lo que está en discusión es que miren que lo van a ocupar hoy por fin tenemos el detalle de en qué cuál es el clavo entonces cómo me garantizo yo que realmente se ocupa para eso ese es un clavo cualquiera puede decir bueno y no para eso están las instituciones no ahí está la corte de cuentas bueno y no la comisión de hacienda puede llamar cuando le dé la gana a los ministros al director de la policía semanalmente a que le lleguen a dar informes de cómo están a la plata pues por qué va a ser estorbo eso por qué tenés que crear otra institución para investigar hombre no necesitas eso eso más me parece excusa lo que arena debe de hacer está bien aquí todos están demandando esos recursos a excepción del tema que de ahí van a sacar 37 millones para pagarle el itfa y eso sí está jalado porque perdónenme eso no es un problema de seguridad es un problema del sistema de pensión ese donde los jóvenes le pagan a los viejos pero cada vez hay menos jóvenes y mire de dónde entonces es un lío y todo lo que le deben al itfa pero bueno entonces no mezclen eso porque eso mezcla hay que sacarlo del debate para mí eso sacarlo del debate y lo discutan aparte la necesidad de 37 millones para pagarle a la fuerza armada eso se discute aparte pero insisto perfectamente la comisión de hacienda puede llamar semanalmente a los funcionarios que van a manejar esos ciento y tantos millones que ahora ya no van a ser ojalá ya no fueran ciento y cuatro por consiguiente ahí es una cosa que se puede apartar y el tercer tema es el uso que se hace ahora de las acciones de una esta ya no es dura ni súper dura sino que como alguien dijo esta es ultra dura en el sentido de que tú sacaste a las fuerzas armadas pero no solo eso has creado batallones especializados de reacción inmediata eso no te recuerda a otros lenguajes pero es el punto hay cosas que la izquierda puede hacer y la derecha no puede hacer y hay cosas al revés si la derecha te saca batallones especializados para atacar ya me imagino la reacción de la izquierda por menos hubieran colocado y dar fuego militarizando ahora se responde a qué a un problema de la ciudadanía la ciudadanía está agotada desesperada por el abuso por toda la impunidad las canalladas que realizan los grupos pandilleriles de todo tipo es decir el daño que se hace a la población la gente o mejor dicho la prensa y los medios tienen una forma de medir esto a través de muertos terrible verdad pero podrá bajar los muertos pero el problema del ciudadano perdónenme es terrible lo que voy a decir no es tanto los muertos es la bendita control territorial porque no no solo es además de la renta el problema es el control quien decide que ahora llego cuando llego es la falta de estado más allá de eso de la participación de la fuerza armada las medidas están dando resultados eso iba a decir Julio quiero escuchar tu opinión más allá de eso lo que están viendo es una realidad están hoy por hoy dando resultados aparentemente las medidas toda medida se va a ver por su resultado o sea la eficacia de la medida hay que ver por el resultado que esta va a tener yo considero que es muy poco tiempo para hacer una evaluación de una medida de esta magnitud particularmente creo que no necesitaba ninguna reforma para implementar lo que han hecho que es lo que se buscaba Romeo legitimidad en las acciones explico y una voluntad política para el tema de los recursos y la sostenibilidad dije en ese momento y fui criticado duramente mira aplaudí no desunas lo que tanto acostado en la posición política no si yo no estaba yo estaba viendo la realidad hoy que llegamos al punto económico están viendo los resultados ¿a dónde está entonces esa famosa yo reconozco y me sumo al igual que Jorge con la Comisión de Seguridad Pública sí claro reconozco la voluntad del coronel Armendariz de tratar y trabajan como equipo ahora en cuanto a la pregunta que decimos la Fuerza Armada cuidado la Fuerza Armada tiene una ideología totalmente diferente a la seguridad pública la Fuerza Armada tiene conceptos de eliminación y no de prevención ni mucho menos de neutralización como es la policía cuando se recurre a este tipo son medidas excepcionales ¿qué significa esto? así se llama ¿qué significa? que tienen que ser temporales es decir tiene que haber un plazo finito para evaluar si lo que se está haciendo es bueno o es malo mi interrogante es que en ese ejercicio puede cometerse abuso ¿y qué? ¿y qué? el remedio salga peor que la enfermedad entonces lo que yo dije es ojo refuercen control interno de la policía refuercen el asunto interno de la policía la inspectoría porque en Arca Abierta está el más justo peca pero ¿por qué se hace? porque la población lo está pidiendo si tú no te lo van a decir al aire pero si tú le preguntas a la población qué quiere te da la respuesta difícil de entender pero es la que ella vive pero no porque el muerto sino porque ellos viven todos los días angustiados la señora que vende el pan en la esquina yo dije ojalá que esto no vaya a ser dos horas hacerse la foto te vas y queda exactamente igual el problema de todo esto es el control territorial si ahora mismo pasas una encuesta y le preguntas a las personas ¿qué piensan de las medidas extraordinarias? la mayoría te va a decir que están bien que están funcionando que son acertadas y viene entonces la oposición y dice bueno les está saliendo bien el trabajo y si sale bien el trabajo juralo que esto no se va del poder por los próximos cinco años eso es una valoración que no la puedes descartar del mapa de evaluación política válida y tú crees que el FMLN no haría exactamente lo mismo si fuera al revés ahora yo si comparto una cosa ¿estás insinuando que la oposición podría dejar de apoyar estas medidas? no sé se va a hacer ojalá que no debido al análisis que estás haciendo ojalá que no porque este tema es de país digo que en la lectura en este país si así funciona es lógico que se pueda estar haciendo de repente digamos la oposición puede decir mire les estamos ayudando a perpetuarse en el poder al combatir la delincuencia y apoyar estas medidas yo no lo creo porque este problema nos afecta a todos los salvadoreños y yo particularmente he visto ya hubiese querido yo que en los gobiernos de arena se tuviese ese mismo apoyo que ha tenido te puedes imaginar Romeo que en un gobierno de arena se hubiese sacado estas mismas medidas ¿cuál crees? y ahí comparto 100% con Jorge solo un gobierno de izquierda se puede dar este tipo de medidas ¿por qué? porque va a ser más fácil controlar el tema aunque ahí se les ha salido un poco algo acá del procurador de los derechos humanos que es su rol si yo creo que el error del señor procurador ha sido un poquito en no también pronunciarse sobre los derechos de las víctimas es decir más que la del victimario su rol primordial debería de ser por una razón el primer derecho humano que es reconocido por las Naciones Unidas es la vida entonces lógicamente si ese es el primer derecho humano debería de estar orientado sí claro pero lo que pasa es que eso lo discutimos la función del procurador es defender a los ciudadanos de las violaciones de los derechos del Estado es que no puede defenderse de un particular el rol de la procuraduría es garante contra el Estado exactamente vela porque el Estado no viola los derechos de los ciudadanos a ver Jorge totalmente de acuerdo con esto pero en la oposición perdóneme si la oposición es inteligente y hace oposición de verdad lo que hay que hacer es tomarse la foto juntos pero estás hablando de El Salvador ¿por qué no salimos eso ya lo hicieron ya lo hicieron en la comisión de seguridad de la asamblea legislativa pero tú lo tenés que hacer realmente pegado haciéndolo y mostrando que si vas hacia eso es decir que arena también puede sacar rédito de esta semana por supuesto no oponiéndose porque es un problema de carácter nacional ¿cuál es el miedo de eso? porque eso es otra palabra que como las encuestas me están indicando lo mal que va el gobierno aunque yo no salga en positivo ni saque algo de esto pero lo veo bajando ¿y por qué está bajando? por el problema de seguridad pero eso implica que si comienza a mejorar la seguridad va a volver a subir cosa que las encuestas se los están diciendo entonces el susto ah no a ese paso voy a perder las elecciones del 18 y por coincidente las del 19 esa es una opción pero si tú te montas en la propuesta y te conviertes en una oposición propositiva moderna inteligente propositiva y vas a la foto ¿por qué tiene que ser el gobierno solo uno? cuando ¿quién le va a aprobar los fondos para lo que necesita 56 ese es el camino más difícil para arena es el más difícil y lo peor que es una foto es un gran pinero el más fácil podría ser oponerse boicotear cualquier iniciativa puede ser más fácil pero es más ineficiente que iba a decir tonto pero bueno es más incentivo en una circunstancia como esta es que el problema es ¿por qué lo estoy planteando así? porque el problema de seguridad tal como hemos dicho es un problema nacional todos no hay ciudadanos que no esté demandando enfrentar esta situación entonces si tú muestras que estorbas esa decisión perdóname estás totalmente en contra de la corriente ya me gustaría a mí como vos decís de las medidas que se fueran a meter a mí me gusta mucho el ejemplo de la campanera de Soyapango pero vayan en bus sin seguridad y sin blindados a ver si tienen la misma la misma percepción si nosotros lo vemos desde este ángulo pero los camarógrafos los que hacemos uso del país de alguna manera tenemos una concepción pues si por supuesto que andar con cuatro guardaespaldas en un blindado yo te puedo decir hay una seguridad en todo El Salvador no pero andale si pero y que ganaría un funcionario y que vaya a pie pues y vaya solo porque es la percepción si ya sabes lo que vas a encontrar probablemente lo van a linchar a pedrada pero entonces entonces no te ufanes de eso no te ufanes de eso ese es el tema ese es el tema yo lo que estoy diciendo es que una cosa es tenerla enfrente y otra cosa es verla venir entonces las medidas tienen que ser en base a las realidades la realidad de este país está demandando entendimiento está demandando acuerdos políticos generales y eso es lo que yo no lo veo bueno desde la comisión de seguridad si Julio si pero no son los que deciden a lo mejor desde ahí puede lanzarse el ejemplo de los partidos han visto a los secretarios generales han visto a diputados que es diferente Jorge ha sido diputado pero sabe que quien manda en los partidos políticos es el secretario general porque si no te corres con sin temor a equivocarme no vas a venir de diputado la próxima vez hay que distinguir entre obediencia y disciplina partidaria ese es el punto a discutir individualmente conozco los esfuerzos del coronel Armendar y de Rodrigo Ávila de Blandino Néz o sea no ves la institucionalidad en función de esto y ojalá me equivoque es lo que te estoy tratando de decir que esa intención que tienen los diputados a nivel individual ojalá sea el reflejo entonces la oposición Julio está en este debate que lo plantea bien Jorge Villacorte en el debate de que mire que hacemos claro está bien estamos apoyando en la comisión de seguridad pero que hacemos como partido seguimos apoyando estas medidas extraordinarias o nos es más rentable políticamente oponernos boicotear porque la verdad que los partidos políticos hay que ser honestos en su primer digamos en su horizonte en su radar lo primero que aparece es precisamente el resultado electoral y no necesariamente el resultado de país ¿y con qué se ganan las elecciones? con votos con acciones entonces lógicamente esa hoja de ruta juralo no te digo que sea la expresión o la intención pero que está dentro del análisis político en esa mesa la tiene me gustaría decirte otras cosas el lío es que el tipo de problemas en que estás es simplemente un daño enorme al país y entonces un partido político es parte del país no puede decir no yo me voy a oponer para que se hunda esto ¿y cómo te vas cómo lo vas a permitir que se hunda si tú estás adentro de ese barco? me explico la comisión pero lo que pasa es que dicen que no saltan antes que se hunda fíjate bien en la comisión de seguridad están los hábiles y los demás haciendo su tarea pero resulta que no es totalmente correspondiente a lo que sucede en Hacienda para estas medidas se necesitan recursos no hay duda el gobierno tiene problemas fiscales es evidente hombre el gobierno tiene 40 agujeros y un tapón entonces no hay a dónde a qué hacer genial esta es una esta es una situación de país ¿cuál es? la medida entonces bueno genial demos los votos para estos préstamos y el control de eso lo hace la misma comisión de Hacienda no tenés por qué inventarte otra institucionalidad otra comisión no es más que comisión ellos crean van a crear de ser un organismo están proponiendo están proponiendo proponiendo crear una comisión que vaya más o menos supervisando pero si eso lo puede hacer la comisión de Hacienda a eso me refiero la duda es razonable en cuanto la fiscalización es razonable la duda pero hay mecanismos institucionales y políticos ellos pueden perfectamente están diciendo señor ministro venga para acá la misma comisión de seguridad y nos va a rendir un informe usted en qué ha gastado porque si usted no lo regula lo van a gastar por aprendiz la comisión la potestad de las comisiones de especiales ya digamos ya no hayamos un especial tiene esa facultad entonces yo sí siento que la voluntad política de aprobar debe de estar y que si el criterio verdad con una duda razonable que es entendible de que no se vayan yo por lo menos no estaría de acuerdo en el tema de los delitos habría que separar y dotar a la policía de lo que en realidad está necesitando en este momento y crear una comisión si tú crees especial para fiscalizar pero dice Jorge que ya hay una comisión que la misma comisión de seguridad puede ser la misma fiscalizadora recuerden ustedes que la corte de cuenta es el instrumento técnico que es una constitución del parlamento por consiguiente el parlamento lo que pasa es que no le creen Jorge genial bueno hagamos una pausa regresamos pues si no le creen bueno estamos de regreso Julio dice algo más sobre el tema de la corte de cuentas que tú dijiste lo que pasa es que no tiene credibilidad es que el problema no es de los partidos políticos como vos muy bien lo planteas el problema no es de partidos políticos sino de credibilidad pero es por la naturaleza propia de la corte de cuentas la corte de cuentas hoy por hoy no es una contraloría es una corte de cuentas eso lo revisa cuentas no te revisa gestión no te revisa en el sentido de que va a haber un resultado entonces yo creo que lo que nos está diciendo mire cambie ya de régimen constitucional de una corte de cuentas una contraloría si en realidad lo que queremos es una auditoría general hay una gran diferencia y los auditores lo saben entre auditoría y cuenta y es que yo te digo en ese aspecto no es que no la ciudadanía no percibe esa credibilidad en las instituciones y por eso dice miren no creemos aunque legalmente a ellos les corresponde por ser los funcionarios si claro si una corte de cuentas es una contraloría como tú dices no necesitaría estar creando cada vez una comisión precisamente para fiscalizar la ejecución de fondos públicos queremos apoyar la institucionalidad si o no ese es uno de los puntos que habrá que definir en mi criterio la corte de cuentas tiene un rol específico y ese rol no lo puede tener nadie más que la corte de cuentas entonces creo que hay que dar ese paso de pasar ya ya llegamos de una corte de cuentas a una contraloría si en realidad se quiere auditar a fondo los fondos públicos y habría que comenzar por donde por despartidizar la corte de cuentas obvio obvio porque para empezar si es contraloría es un contralor que está por encima de los elementos partidarios como lo es en Costa Rica se elige para nueve años por ejemplo los requisitos los requisitos son totalmente diferentes ahora no confundas la despartidación con la militancia porque yo yo no estoy a favor de que a alguien que haya militado en un partido se le vete para optar un cargo público la independencia se mide por tus actuaciones no por la dependencia partidaria yo prefiero a alguien que sea partidariamente orgánico que aquellos que bajo el mote de independientes son más obalevas si pero la corte de suprano de justicia no piensa así yo solo quisiera dejar un detalle en el tema del uso de la fuerza que se está haciendo la preocupación que aquí se expresó y que lo expresa el procurador que es el tema de los hechos impunes es decir acciones fuera de la ley que se realicen hay un texto a eso me refiero un fulano en un vehículo de casa presidencial atropella y mata a un motociclista es un hecho que puede parecer normal es decir no normal que así sucede es un accidente pero que resulta que según los testimonios y lo que dicen los medios llega un vehículo con gente armada se lleva el vehículo rompiendo la escena la policía que está ahí civil se ve enfrentada a gente con fusiles se lo llevan hay un retén más adelante llegan al retén vuelven a mostrar los fusiles los que van y la policía se ve humillada para mí esa es la palabra y siguen con el vehículo y esa gente ¿quién es? ¿cómo es posible que haya ese tipo de personas que por jalar un vehículo den esas muestras que están por encima de la ley? Innecesarios lo que ha dicho vi un tuit un comunicado de Casa Presidencial o un tuit de Eugenio Chica Secretario de Comunicaciones diciendo que tiene que responder el motorista porque así debe ser la situación no solo el que cometió el delito sino los que llegaron también en el vehículo es los que llegaron a ese abuso para mí es un gesto es un gesto importante que Eugenio o que en el Estado señale a estos tipos que hicieron ese abuso y tengan sanciones porque si no si en un accidente de tránsito ves ese nivel que puedes esperar esos actos de soberbia y prepotencia de verdad creo que lo que la gente repudia Julio muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Jorge Villacorta también por habernos acompañado gracias a ustedes también nos vemos mañana miércoles a las 6 y 30 es todo buenos días buenos días a las 6 y 30